¿Cómo estás? Hola a mí misma porque me estoy viendo yo en la pantalla, en el espejo. Estaba platicando ahorita con Ari de que este festival es bastante relax. De hecho nunca había visto a Sara tan relax como en otros festivales que para estas alturas andan corriendo por todos lados y diciéndole a todo el mundo qué hacer y todo y ahorita la verdad es que está muy tranquilo, creo que todo está saliendo muy bien.